11.30 AM primeros en escucharte radionacional.com.au descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones somos la 30 radio nacional muy bien seguimos por en donde estamos un programa por la libre información nuestra república y la democracia idea y producción de organización libertas www.libertas.un ahora sí ahora sí seguimos CX30 Radio Nacional 11.30 AM por aire radionacional.com.au por internet para el mundo estamos en Facebook ahora mismo también en donde estamos es el mismo nombre de nuestro programa por Facebook en ex arroba en donde estamos Instagram en donde estamos Uru y nuestro canal YouTube mira en donde estamos ahí tenés todo el material editado de todo esto que vamos conversando desarrollando cuando nos calentamos cuando no nos calentamos cuando nos ponemos muy sutiles muy maestriles muy magisteriales cuando nos ponemos doctorales cuando nos ponemos más de barrio tenés todo tenés todo cuatro años doctor cuatro años ya de programa destilando todo este contenido que si yo tuviera que hacer un resumen de los últimos dos años tenemos 80% de conventillo político y 80 y 20% de contenido que importa como el que acaba de decir Conrado Rodríguez con esa corrección de esa ley que plantea que bueno que la gente se quede con el sistema mixto de capitalización ahorro y el tema de la financiación de los partidos que da un gran mentiz a esta retórica electoralista del PIC en Etefa del gobierno narco y de la corrupción que increíble ¿no? Rocco Morábito se fue caminando con un pedido de extradición no había guardia no había ¿qué fueron? se ve que había un asadito o algo se fueron a comer no había cámara de seguridad y la secretaría de Mujic diez mil y pico más de diez mil documento falso pasaporte falso dale que va dale que va y después sacamos Fosati que se va a complicar sacamos Fosati y ahora ese mismo fiscal que la sacó dice que pide otro fiscal porque tiene que también meterse en esta causa Marse que es complicada ay Dios ay mamita querida como diría Pepitito Marrón también es bravo gobernar con la herramienta del enemigo como diría Maquiavelo es bravísimo pero bueno decía Conrado lo mismo que usted doctor que él también colaboró con el proyecto se hubiera ahorrado un gran dolor de cabeza del presidente si hubiera aceptado esa reforma de fiscalía ese triunvirato esa aleatoriedad por lo menos por lo menos una cosa a ver si dice dice Darwin de Boccati competidor suyo a veces que una de las frases más hermosas que un ser humano le puede decir a otro es viste es decir esa mera expresión de conformidad con lo que uno estaba diciendo y que el otro se ve que no lo quería creer bueno el viste es maquiavélicamente contundente bueno al presidente de la república si me recibiera lo que pasa que no me recibe yo le diría viste porque ojo ojo que esto sigue esto sigue no termina acá bueno buenos días buen día doctor porque además viene usted porque no entiende que está con brujos jurídicos la brujería va a seguir ahora ah el hechizo sigue hasta van a descubrir algo van a descubrir algo por eso le mandé hace unos minutos después de haber tenido un par de entrevistas hoy dije voy a distenderme y le mandé el tango si yo tuviera el corazón porque el tango lo que explica esa letra esa canción tango es que el hombre perdió el corazón que tenía antes sensible con capacidad de querer y hoy le expresa a una nueva mujer es que no tengo esa posibilidad de querer o una mujer al hombre perdón por el enfoque tan machista bueno pero uno habla de la condición de hombre que va a ser doctor no hay que aclarar tanto perdió la fe ¿no? perdió la fe perdió la fe perdió la fe y no puede volver a amar entonces yo lo quería concatenar de alguna forma esa base musical como le decía tengo se podrá escuchar se podrá escuchar Maxi usted compuso algo de eso ¿no? compuso algo no es letra esto es uno el tango uno es el tango canción de Dijepolo uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños lo metieron a sus ansias uno sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose entre espinas y después no me acuerdo lo tiene clarito lo tiene un tango divino es un dogmático de lo tanguero bueno pero el tango expresa que el hombre ha perdido justamente la fe ha perdido que es muy con natural al río platense y también es con natural a los temas que nosotros tratamos lo vemos por eso desde una filosofía a veces apocalíptica y no hay que verlos como de una filosofía que quizá alguien puede explicar algún día con que venimos a este mundo a crear sapiencia conciencia y todos los avatares negativos nos permiten crear conciencia eso no implica que no manejemos tenemos que manejar tenemos que remar pero la gran filosofía es comprender que es creación de conciencia quizás para un espíritu que esté permanentemente presente a pesar de las sucesivas vidas que nosotros nosotros podemos tener y que le da un cierto sentido a este sinsentido que muchas veces es la vida este sabe que lo que plantea doctor ayer me emocioné hasta las lágrimas porque yo gracias a Dios soy sentimental y pesimista gracias a Dios soy muy pesimista entonces vi un capítulo más de la odisea Ulises lo que representa Ulises y en la conformación de la explicación final Ulises es el que se revela ante los dioses porque los dioses lo recontra bueno no puedo decir le dan palo y fueron al baño y le dieron contado entonces el tipo dice yo no creo mal ustedes ustedes son malos y ahí gana el estatus el ser humano de ser respetado por los dioses y gana el estatus de que el ser humano va a ser dueño y señor de su destino a través de su racionalidad y va a ser el dueño de su pensamiento y de su acción por lo tanto con Ulises cae digamos lo mítico y divinizado de los dioses y nace el libre albedrío del hombre el hombre responsable de su destino pero están tres moira que cortan el piolín nosotros somos responsables de lo que podemos comprender y actuar en nuestra limitada condición no tenemos tenemos una limitada condición yo les amplificaría el plano racional hay un plano espiritual que es poco definible porque los agnósticos no creen en él o por lo menos no dan prueba pero hay un plano espiritual que es más amplio que el plano racional y es cuando el hombre se da cuenta de lo que no sabe y lo integra también a lo que no sabe a su propio ser se puede integrar usted dirá no si no lo conoce ¿cómo lo va a integrar? lo integra como una especie de bolsón de por las dudas tenerlo ahí a disposición la reserva bancaria de la duda que tiene mucho liberalismo sabe que ahí nos gana Homero igual ¿no? ahí nos gana Homero porque Homero sabe que dice que la razón es razón cuando sabe que es limitada que tiene límite si no, no es razón claro y citando a Hayek de alguna forma autor con el que usted obviamente se debe de sol azar sol azar Hayek hablaba justamente de la capacidad humana de creerse que lo puede planificar todo ¿no? de esa especie de arrogancia permanente del socialismo por el cual dice yo planifico como ser humano todo no, no tiene que haber un bolsón que uno deja dentro suyo que es el bolsón de cierta duda de cierto no conocimiento del que estamos hablando el socialismo justamente se caracteriza por esa petulancia y obviamente así ha llevado a la prueba me remito la fatal arrogancia la fatal ahí está esa es la frase concreta de o es un libro un libro y en ese sentido se entronca lo espiritual lo filosófico con lo político y creo que Hayek en los últimos tiempos evade las consignas meramente económicas para ingresar en esas consignas espirituales o sea consignas políticas propio de la edad y sabe le paso un dato le paso ¿sabe por qué fue eso? hay un dato puntual se hizo amigo de un gran jurista italiano liberal Bruno Leone que fue muy amigo de Hayek catedrático de derecho público filósofo del derecho catedrático de filosofía jurídica y le dijo a Hayek Bruno Leone ustedes los economistas hasta que no sepan algo de derecho y de ley ya no pueden terminar de ser buenos economistas porque la economía depende de la estructura y la ingeniería legal de un estado y qué propósitos tiene un estado ustedes tienen que saber de filosofía y de derecho y ahí Hayek hizo caso y empezó a ir hacia la filosofía y la filosofía económica y jurídica emprende para eso en esos días correcto en estos días viendo programas de política argentina es harto repetido que no hay medidas económicas solo hay medidas económicas ligadas con el marco jurídico y político que son las que la pueden orientar la medida económica es un arma de segundo grado si no existe el marco jurídico y el marco político que habilite su implementación así que ese es un concepto muy en boga por estas horas muy necesario doctor en estas horas para este país muy necesario ese es el estado ese es el estado derecho ese es el monopolio de la fuerza lo que la ley dice coerciblemente se cumple usted podrá tener muy lindas ideas económicas señor pero marche preso la ley dice lo contrario acá el impuesto es tal y acá se sustrae por esto y por esto y acá hay un mecanismo regulatorio que ah pero esto esto es malo porque es contraproducente y acá hay sindicatos únicos acá hay sindicatos acá negociamos y reglamentamos toda la actividad de su empresa señor vio que parece Kafka esto no parece y Astori implementó el IRPF y el IAS y vaya a llorar al campito y vaya a llorar al campito bueno yo tengo una una pluma bien colocada en el 2025 el IAS va a haber girado hacia la mitad de su costo el problema es que se puede disminuir el IAS pero por otro lado le van a meter la jeringa porque la especialización es esa es cuando un Lucio está muy cansado la jeringa va al otro así que es lo terrible como traía el proyecto de la caja de jubilaciones yo por eso no lo voté pero déjeme déjeme hoy hacer un poquito de el tema en boga ya usted sabe que en el cerro van a van a a nominar una de las calles como la calle Marcet porque obviamente el tema sigue en el tapete y hay una una leyenda o hay leyendas urbanas que son pero pasmosas interesantísimas necesitan y hoy hoy me digo pensé salvo que usted tenga algún otro tema planificado no no me parece muy bien estamos tratando Marcet desde antes de ayer y me parece me parece bueno escuchar su opinión no voy a decir nada nada a lo jurídico que ya está saldado eso yo creo que bueno nada nueva nuevo porque ya los otros días fui de los pocos políticos que abrió abrió el frente conversando de este tema cuando no había muchos deseosos de conversar hubo una especie de silencio de radio con algunas excepciones por supuesto pero no fuimos muchos y ahí plantee más que nada las bases que a mí me parecen importantes que es el tema pasaporte más allá de que se puede discutir porque la legislación del decreto 129 admite determinadas discusiones pero el tema pasaporte entrega del pasaporte me parece que fue un tema que estuvo regulado a derecho más allá más allá de que los abogados son más hábiles menos hábiles más rápidos menos rápidos entonces eso puede perdón pero los sonidos me agreguen aquí de un teléfono de línea entonces el tema pasaporte creo que es un tema que está hoy zanjado la eventual revocación de esto que estoy diciendo la tiene el fiscal cuando se pronuncie pero nosotros desde afuera no tenemos elementos contundentes para hablar de que la entrega no fue ajustada a derecho ahora ha sido impropia haber tenido connotaciones de inoportuna de ilícitos pero son argumentaciones políticas como hablamos con Conrado políticas y moralina política desde el punto de vista jurídico el trámite ajustado el 129 del año 14 más el 501 del año 6 está ajustado a derecho dirección nacional de identificación civil es la autoridad competente para emitir el pasaporte previa vista de asuntos internos así que sería ahora dirección nacional térmica delictiva de delitos del ministerio más Interpol comunicado Interpol pedido de extradición no hubo Paraguay no le solicita ninguna extradición ni a Uruguay ni a Dubái el hombre en ese momento está en lo que se llama jurídicamente usted lo sabe situación de ciudadano libre es decir una pena conmutada ya purgada sin antecedente acá nuevo sin apertura judicial penal no hay una causa abierta es obligación incluso dice el decreto exacto es derecho y obligación del ciudadano tener el pasaporte como la cédula incluso yo no comparto las manifestaciones fue el politólogo Garcé que lo escuché en dos programas que hacía referencia a la posibilidad del cajoneo es decir el ministerio hubiera tenido la posibilidad de cajonear bueno pero estamos anunciando una conducta delictiva el cajoneo es una conducta delictiva que se transporta a nivel del código penal en la obstrucción del desarrollo normal de la justicia y filosóficamente implica lo político por encima de lo jurídico una vez más bueno pero esas empresas fúnebres esas empresas fúnebres llenas de cajones a la justicia están instaladas desde el frente amplio se acuerda con Charles Carrera ahí tremendo tremendo velatorio la justicia hicimos después tenemos todo el cajoneo de más de 10.000 pasaportes falsos o se cajoneó está lleno de cajones tenemos un cementerio más grande que el cementerio del norte o sea es impresionante o por lo menos tenemos una biblioteca que tiene cajoncito cajonzote cajon cajon lo que fuera entra en la biblioteca doctor y tiene una biblioteca gigantesca en la biblioteca pública nacional lo político por encima de lo jurídico tiene cantidad de obras ahí entonces la tesis del cajoneo no me parece de recibo porque estamos diciendo como que el estado cuando no le gusta tu cara por H o por B más allá de la legislación sobre el punto te puede obstruir un determinado trámite yo como fiscal por ejemplo me tenía que notificar de las libertades contra opinión fiscal que otorgaban los jueces y me venían a notificar a mi despacho yo en ese momento muy caliente muchas veces muchas apelaba otras no porque ya sabía el destino que iba a cruzar pero fuere como fuere yo tenía un plazo para la notificación yo podría haber metido en un cajón y decir ay se me traspapeló no lo vi y probablemente ese derecho más allá de que lo compartiera o no lo compartiera iba a ser demorado para la persona que lo había solicitado y el juez se lo había otorgado así que el cajoneo y como ese ese por ponerlo el ejemplo más elemental doctor vamos a seguir hablando de esto del cajoneo está muy interesante lo que está diciendo y los plazos también eso de los plazos procesales que se difuminaron con esta primera etapa fiscalista vamos a una pausa me dice el operador para cumplir con la publicidad y retomamos el zoom y seguimos conversando estamos hablando con el doctor Gustavo Zubía ex fiscal diputado por tercera vía partido colorado columnista de los viernes del programa en donde estamos que ya está integrado a su currículum vitae y si le sale un pedazo del tango póngalo porque vamos que es uno tiene razón usted así que vamos a seguir conversando y filosofando sobre eso entonces entramos con ese tango cuando volvemos si te parece Maxi vamos a una pausa